Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. La Eucaristía nos ayuda a entender, a comprender la ley del Señor. Y la ley del Señor nos hace guardar nuestra vida, no para nosotros mismos, sino para el Señor. ¿Cuántas veces corremos el riesgo de que nuestra vida pretendemos guardarla para las cosas del mundo? Cuando se nos olvida de que nuestra vida en este mundo está de paso. Yo quiero invitarte hoy, querido hermano y hermana, a que podamos comprender que la vida en este mundo está para llevarla a la presencia de Dios. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Nuestro corazón ha sido dirigido al Señor en este día para celebrar la Eucaristía y en ella amar a Dios. Dios, pidamos al Señor que cada día nos mantenga despierta la conciencia para desprender de nuestro corazón aquello que amamos, que es material. También quiero en esta Eucaristía encomendar a Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispa auxiliar de la Diosa y de San Cristóbal, hoy está de cumpleaños. A él le encomendamos su ministerio episcopal y pedimos al Señor para que le siga acompañando y siga siendo el pastor con olor a oveja en medio de su pueblo, en medio de la comunidad. Pedimos ahora perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora, y no es que les escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento, según oyeron desde el principio, para que caminen según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros, que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estén en guardia, para que no pierdan su trabajo y reciban el pleno salario. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, éste posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que comina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, ¿dónde está el cadáver? Allí se reúnen los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, divina fuente de amor entre el Padre y el Hijo, ayúdanos a experimentar en este día la grandeza del amor al que Dios nos llama. A no temer perder nuestra vida a causa del Evangelio, ni reservar fuerzas ni energías por colocar en práctica en todo lo que vivimos, los valores del Reino. Amén. Mis queridos hermanos, un peligro muy grande en el que podemos caer es creer que la salvación obrada por Jesús y que procede de Él no exige de nosotros un compromiso concreto y continuo. Y en ese sentido, caer en la falsa ilusión de creer que estamos salvados. Porque con lo que hacemos, ya eso al menos algo nos toca. Y es que en el Reino de los Cielos, en el Reino de los Cielos no hay grados, ¿no? De santidad. Es decir, allá entramos todos y seremos iguales. Allá ni los títulos, ni por muchas misas, ni por muchas prácticas que hagamos, nos van a poner de nivel, o sea, vamos a estar de nivel en la santidad. Ahora, pues a veces creemos que unos serán más santos que otros. Y sin duda, hay unos que hacen más cosas que otros. Y eso nos lleva a ver que no es solamente el hecho de sentirnos como relajados porque a lo mejor, pues hago más que aquel. Y aquel fue santo. Pues, sin embargo, lo que nos hizo ya el Evangelio es tener un esfuerzo, ¿no? Es dar el todo por las cosas de Dios y por la santidad de vida. Por eso, queridos hermanos, es preciso que continuamente estemos en la actitud de salida de nosotros mismos. Es importante que nos veamos a nosotros mismos y podamos tener una actitud dispuesta para la santidad y el dar la vida para la causa de Cristo. Porque miren entonces lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos dice, dice, Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no vaya a recogerlas. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. ¿A qué se refiere Dios con acabar con todos? Acabar con lo que es el mundo. Con lo que ha incitado a otros a pecar. Y con los que han pecado y no se han arrepentido. Y los que, es decir, con los que viven aferrados a las cosas pasajeras. El Señor en ese Evangelio lo que nos dice es que no atesoremos, no caigamos en el error de dejarnos llevar por lo que el mundo nos ofrece. Por eso, en ese sentido, cada uno de nosotros debemos pensar que no me está dejando tener salvación. Porque, vuelvo y repito, caemos muchas veces en el error de creernos que ya estamos salvados. Y no necesitamos hacer nada más. Con esto es suficiente. No tengo que hacer gran cosa de lo que ya he venido haciendo. Pero, miremos que a veces esa actitud es una actitud de conformismo, de poco esfuerzo por las cosas de Dios. Ahora, ¿cuáles esfuerzos y cuántos esfuerzos se hacen por las cosas del mundo? ¿Cuáles son los mayores esfuerzos que dominan más al ser humano, que nos dominan a cada uno de nosotros personalmente? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Cuál es el mayor esfuerzo que tenemos? En ese sentido, queridos hermanos, muy probablemente a veces nos movemos, ¿verdad? Nos afanamos por las cosas del mundo. ¿Por qué tengo que ir al médico? ¿Por qué tengo que buscar un medicamento? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que pagar alquiler? ¿Por qué tengo que viajar? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que traer? ¿Por qué tengo que hacer? Y en ese sentido, mire lo que nos dice el Señor cuando vivimos en esas circunstancias. El Salmo responsorial dice, dichoso el que camina en la ley del Señor. ¿En qué ley estás caminando? Hay muchas leyes humanas, incluso muchas leyes propias, que si sacamos, ¿verdad? Nos sentamos a reflexionar y a escribir, ¿verdad? Colocar algunas letras, algunas palabras y ver qué leyes son mías, son propias, ¿no? De que así lo digo yo, así actúo yo. ¿Qué saldría de nosotros? ¿Qué leyes hay del mundo a las cuales nosotros les rendimos pleitesía, les rendimos obediencia? Es verdad que las leyes humanas, las leyes sociales, ayudan y hay que respetarlas. ¿Y dónde está la ley del Señor? La ley del Señor, queridos hermanos, nos ayuda para poder tener presente que nuestro afán es las cosas de Dios y poco las cosas del mundo o nada las cosas del mundo. Por eso el Salmo lo que nos decía, dichoso el que camina en la ley del Señor. ¿Qué hace la ley del Señor? Nos ayuda a caminar en una vida intachable. Nos ayuda a guardar en el corazón sus preceptos y verlos no como una carga, como una norma, sino lo vemos como una ocasión, un fruto del amor de Dios para nosotros permanecer en las cosas de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia Santa de Dios para que siga enseñando con palabras y hechos el camino por las cosas rectas del Señor. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por quienes hoy están sumergidos, arropados por el mundo para que en ese mundo descubran el amor grande de Dios que tiene hacia nosotros y así descubramos sus caminos. Roguemos al Señor. Encomendamos a nuestro Bispo, Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispo auxiliar de esta diócesis que hoy está de cumpleaños. Pidamos al Señor que lo siga siendo un gran servidor en el amor a Dios en nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a abrir cada día nuestro corazón a la gratuidad de tu amor, a no considerar seguro en nuestra experiencia de fe, sino estar atentos y vigilantes en aquellas actitudes que necesitamos custodiar y alimentar cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar, presentemos el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Dios, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Lisandro Terán, Obispo Electo de San Cristóbal, Monseñor Juan Alberto, Obispo Auxiliar, Monseñor Mario Moronta, Obispo Emérito de San Cristóbal y con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de quien te es en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de Cristo. custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Biblia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas. E imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Podemos ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.